Música Hoy estrenamos mes y entramos en la última tanda de programas antes de cogernos las vacaciones y yo pensé ¿A quién puedo invitar para troblear? Pues para troblear nadie mejor que Nieves Rodríguez de la que además yo soy súper admiradora, confesa Así que encantada hoy de que esté conmigo otra vez Nieves Rodríguez, buenas noches Hola, ¿qué tal, Ana? Troblear en Nieves va todo sonido Sí, va en la misma frase Tienes que decir que admiración es mutua Así que no es por decirlo Así que encantadísima de estar aquí contigo compartiendo estes minutinhos e charlando parolando e trobleando tamén A nosa manera Pois trobleando moito con Nieves ¿Cómo se te presenta o verán Nieves? Aparte de troblear, que empezaste xa, ¿no? Sí, sí, empezamos xa Con cobaia trobla, xa por sexta tempada Para mí que é un placer volver outra vez a ese programa Que comenzamos xa hai seis anos E despois comenzamos xa a Caserie Coa quinta tempada de Pazo de Familia Que non ia dicir Cando comenzábamos xa dos anos Case que íamos chegar a quinta tempada Que as audiencias que estamos facendo Así que dende aquí teño que agradecerle moitísimo A nosa audiencia Que luz tras luz están ahí Vendo o Pazo de Familia Que nos dan uns números perfectos Para que nos sigamos traballando Para que vostedes sigan disfrutando Así que teño un brau Moi ocupado Pero como decíamos Off the record Vono pasar moi ben Seguro que sí Porque a ti eres das que se echanotan moitísimo Que disfrutas con todo o que fas Sí Que moitas veces Bueno, vai collendo traballos Que a veces non son o que realmente quere Mientras busca outra cousa Pero ti eres das que Propóneme esto Digo que sí E o disfruta a tope Sí, sí Te razón Hay moitas veces en que Xorden traballos Que dirías Y no me apetece moito facelo Pero veña así Vimos facelo E vas así con un poco de resquemor De Non sei como será esto Bah Eu collo o micrófono Poño mediante da cámara O patento ficción O que sé Eso son a muller máis feliz do mundo Xacho decía Disfruto moitísimo do meu traballo Porque sei tamén que é un privilegio Traballar no que traballo E que sigamos tendo Carga de traballo Porque na época que estamos pasando Bueno, pues sempre é máis difícil Entón eu sintome Unha muller agradecida Co público E coa xente que me da traballo E por iso Pretendo disfrutalo E pretendo tamén que con ese disfrute meu Que a xente que está na súa casa Tambén o pase ben Entón eu sou unha muller feliz Cando traballo Pois muller feliz Contanos algo De Pazo de Familia Cando che proponen Fazer ese papel Como se vive eso Como se vive eso Como se vive eso Ana Pois eu vivino Dun xeito moi intenso Ademais Tenho che que contar Que eu fixera ficción Pero facía moito tempo Que non facía ninguna serie Eu fixera Rías Baixas Gondar Entre medias Eu estuve en Murcia Traballando Entón Que dara como Seguía facendo programas En Galicia Iso si A televisión nunca deixara de lado Pero a ficción Como que Deixeina Non teña tempo Tampouco A parqueina Si un pouquinho Entón claro Cando chego a Galicia Outra vez de novo Volvo aos contactos Tenho ganas de volver Facer ficción E quero entrar Outra vez Nesa roda De castings De que a xente te vexa De que a xente Non somente te identifique Coa faceta de presentadora Senón tamén de actriz Que eso tamén é complicado É moi complicado Unir esas todas as cousas É complicado Si señor E que a xente Que te lle digas Oyes Eu quero facer unha prova para isto Pero tú eres presentadora O non saber O que podes dar Pois a xente Falle que teña Un pouquinho máis de resquemora Entón para min Foi moi complicado Foi de picar Moito na mina E foi de Bueno De ser un traballo así intenso Agora cando chego o momento De facer o casting Para Pazo de Familia Que o fixen aquí Nesta casa E que me trouxe moita sorte E que eres da casa Quedamos contigo Para nos Sintome da casa Sintome Sintome da casa Entón Nese casting Estaba Gisela A directora Estaba Antonio Mourelos E bueno Fixen E dixo Bueno a ver que sale daqui Cando me chamou Silvia Carnero Para decirme Ven facer unha última prova Que temos aí Tal No sei que Vou facer la prova Pasaron catro días Que foron catro días Que mordía Os mobles da casa E que dios mío Que vai pasar aquí E cando me chaman Unha tarde Aí polo mes de setembro Finais de agosto E me di Silvia Carnero Se te apetece estar no proxecto Estás dentro Casi morro Ana Votei chorar Con alegria tan grande E decir Bueno este é a miña Ademais Nuna serie Feita por Besteiro Que sae casi sinónimo de éxito De éxito Despois de libro de familia De tantas tempadas De unhas audiencias Eu nunca tuvera o prazer De traballar para Con Besteiro Para Besteiro E para min foi un sonho E despois xa face la serie Eso Bueno Divino moi Moi intensamente Unha serena Que o pasades moi ben Dende dentro Eso dai a sensación Eu sigo por Twitter A miñas coleguillas Da esa sensación De todas somos moi colegas Pois sí A verdade que sí Sempre se di que neste mundo Que hai moita Puñalada trapera Que hai moita embese A verdade que eu Debe ser que eu Traballei sempre na Galiza Traballei tamén en Murcia Pero ali tamén Traballei mi a gusto Nunca estuve en Madrid Nunca estuve en ese Vamos a ver si nos entendemos Ti tamén eres moi De paz, amor e buen rollo Bueno, sí Quén se vai a meter contigo No, ninguén me meto con ninguén É dicir Eu sou unha muller Así como moi tranquila Como dice o outro Vive e deja vivir Mentre non se metan moito Conmigo Non me ofendan Digo, bueno, nun salto Son unha muller bastante tranquila Pero sí que é certo Que non notei Somos un equipo moi extenso En paz de familia Somos moitos actores Actores de diferentes edades Actores de diferentes trayectorias Que veñen dun sitio Que veñen dun outro Eu nunca tuve ningún rozo Con ningún compañero Eu sempre o que obtiven deles Foi a súda E sobre todo Chegando unha serie Que levabas tempos En facer ficción Que vas un poquinho perdida Que tes moitas costumes Collidas da presentación Pura e dura E que non queres levar A la oset de rodaxe Eu sempre tribo Eu sempre tribo Con cos compañeros A súda Palabras de agarimo De ánimo E moi bo rollo Que salimos dalí Nos imos a tomar unhas cañas Tranquilamente Pero todos Paz amor é un bon rollo Primeiro a zona Como presentadora E despois a experiencia Que despois vas investindo En outros programas Que che ofrecen Pero si, si Bueno, del lugar foi unha Bueno, lugar pra min É a miña casa tamén Un poquinho Cada vez que volvo E de todas formas É unha cousa A min, fíxate Luar me parece complicado Sobre todo Porque tes que acoplarte A un presentador Como galloso Que é luar Galloso é luar Entón, acoplarte a ele Facer tande Bueno Bueno, bueno Foro moitos anos Eu penso que Debo ser inda A presentadora Que máis tempo Botou no lugar Xunto a galloso Presentando o programa Entón, foro moitos anos E foro moitos momentos De Bueno, a ver Como o puedo meter aquí No? Bueno O final xa A confianza era Tan, tan, tan Cercana Galloso Mais eu Entendíamos Non solo con mirarnos Que o final xa Mira, galloso Calo un pouco Con palarebalco Non? Xa yo Dizías en directo Non, ao final Entendíamos nos moi ben Si, si, si El acostumouse a min Porque tamén é complicado Non? Un home como galloso Con ese carácter que ten Carácter afable Pero tamén Ele o peso do programa Ele o piar do programa Non? Entón Eu entendo que Acostumarse a alguén Pois tamén é complicado Non? E eu a él Non? Porque eu, claro Cando chego a televisión de Galicia Veixo a galloso Digo yo Ui, este home Que xa le va a feitos moitos programas Lo ar un programa exitoso Vas como un poquinho Con medo, non? Pero ao final Entendímonos moi ben El Maiseu, eh? Se vea este programa Algún momento Dico pra ele Moito, moito cariño A ellos Moito, moito Que che falta por facer Que che gustaría Ainda non to Teatro 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 Nun esceario Coa xente así a tumba aberta Aí non hai repeticións Aí non hai nada Inda que se xa un programa en directo É o mesmo Nun hai xente diante O equivocaste E dices tú Ui, nada Non se van dar conta Pero así É fascinante Entón o que sí que me falta É facer teatro Facer un musical Non? Facer cabaré O outro día estábamos Nun acto De esas min? Sí, sí A pa unirada Sí, sí, sí O outro día estábamos Nun acto en Coruña Na entrega dos premios Coca-Cola De teatro xove E estábamos Susana San Pedro Maiseu Que estábamos ali E estábamos vendo Unha peza de cabaré Que estaban unhas rapazas Facendo E eu dicí Ay, Susana Que ganas de facer cabaré E le dicí É verdad que sí É que Non paramos quietos Algo que lle dirías que non? Algo que lle diría que non? Ome, teria que ser Unha cosa moi gorda Non sei A estas alturas Facer porno, non 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 Cousas que Non Sebes que cortar esto Ana corta Pero Non ha quedado fantástico Si, verdad Bueno, por favor Non, pero é que eu fixen de todo É uno desde Galicia para el mundo Sempre dixen É un programa no que Me subín enriba de todo O que tiña Patas Burros Cabalos Non sei En helicópteros En avións En barcos En motos de auga E que tamén eres una muller intrépida E diré, eu fixen de todo Nese sentido Non Entón non lle teño medo a nada Agora cae dá Que cando vas cumplindo anos Vais tendo un poquinho máis de medo A esas cousas Pero así en principio Que tal que che dá Non tanto medo Creo eu Sino un poco de pereza Hay cousas que se che dan un poco de pereza Bueno, si Pode ser Medo, pereza Si, pode ser pereza Mais pereza que medo A ti con medo non Si, si Pode ser Mais pereza Si De que Pua, se teño unha edade Logo tamén hai certas cousas E cando cumples anos É mellor non facelas Por eso te facelo ridículo E dite Mira, ti xa non tes edade para esto É mellor que non facas nada Que sei Non, pero en principio Eu estou disposta O que me oferte Eu se me sinto a gusto E se me vexo Con capacidade de facelo Non? Porque, homen Hai cousas que o mellor te ofrece E dices Non, non Esto Primeiro non o fixen nunca E eu penso que non son Quen de facer cantar Cantaríame cantar De verdade Se alguén teñai un grupo Que está montando E necesito unha voz E eu estou Disposta a facelo Disposta a facelo Disposta a moito cantar E ves, unha cousa que nunca fixen Bueno, vamos apuntando Xa vou a facer un chamamento Dende aquí Que Nieves Rodríguez A petecelle moito subir ao teatro A facer teatro E cantar E cantar E cantar Ves, pero Hai un montón de cousas Que non fixen ainda Ves, estou pensando E dices Non, non se pode perder o tempo Non se pode perder o tempo Bueno, que dache moito por facer Bueno, o galla O galla O galla Que a vida Se son longa Pero facelo O ese Que tal o vestuario Aquí que falamos tanto de moda De libro de familia Bueno, anos 80 De libro de paso de familia Anos 80 Bueno, portase bastante ben As de vestiario É decir, hai cousas dos anos 80 Pero son así como moi Como moi lights Non? É decir, inda non nos puseron esas sombreiras Inda que eu Sempre a A Fandiño Sempre lle digo Fandiño Tesme que poñero unhas sombreiras Así de grandes Que eu vivín os 80 Pero cando era moza É decir, eu Lembro-me desas sombreiras Lembro-me dos calentadores Lembro-me, bueno Deses tecidos brilantes Que había Bueno, bueno, bueno Eu digo Tens que me poñer Vamos a relaxar Un pouquinho E tal O ese Como tiñas tío pelo? Porque unha das cousas En a que cambias moitísimo Nieves É no aspecto así Cos cortes de pelo Cos cores Pois mira Debes de ser a unha persona Que se dá conta realmente de eso Porque Eu penso Que devo ser a presentadora Aquí en Galicia Que máis cambiou de peinado E en tan pouco tempo En todos estos anos De carreira que levo Porque tuve no longo Bueno, cando empecé Tiño a melena por aquí Loira Con un flequillo por aquí Buah Luego empecé desde Galicia Poixino Poixino rizo Que parecía unha pantera Que Recordónse? Sí, sí Rizo e co pelo así Loiro Sí, sí Con menchas O que se levaba daquela No nos anos 90 E tal Cando empecé Eu era Eu que se levaba Depois un día Pareciño alino Desde Galicia para el mundo Pareciño con un corte de pelo Por aquí Pero por aquí Rapello pelo Que a peruqueira Quedou como Rubio E despois aí empezou xa A miña deriva Hacia os cortes Mais estrambóticos E as cores de pelo Mais estrambóticos Tuve no loiro De este blanco Casi De este rubio Como se lle chama No sé Rubio De este Platino Tuve no Negro de todo Tuve no azul Tuve no morado Tuve no pelo cortiño O un Que eso foi unha cousa Rematei un atempado O O O luar E dixen O Como teño pelo Tío Esto é un escándalo De verdad Teño estropeadísimo De tintes De tal E dixen A peruquería Voy a dar un así Un rape Rematar ao programa A finais de suyo Dixeran que O programa empezaba A finais de setembro E dixen Bueno, voy a dar un cortiño En tres meses A miña como me crece rápido o pelo Pois xa teño pelo para volver E da metiña a máquina Corté mo pelo o dous Cando me echaban E me dixen Empezamos o programa A principio de setiembre Eu pensei que me daba algo Digo yo Dios mío Ahora Cando chegue Non lle vai a gustar Con o pelo así tan cortiño Teño que decir Que en luar Nunca me puxeron Ninguna pega Dite Estás guapa Ti sentiste ben Si Pois adiante Veña O millor de todo Voy a contar unha anedota Chego un ben resaluar Quedábamos pola mañan Para ensayar Entón a mediodía Chegaba a miña perroqueira E entón O mediodía Chego ali Bueno Chameina Dous días antes E dixen Jenny Trae o tinte Tinte negro Que quero tingui lo pelo Vale vale Levo todas as cousas Para lá Vas tingui lo pelo Sí De negro Vale Tiño unha meleniña E dixen Y me lo vas a cortar Y me lo vas a cortar ¿Cómo? Pero si estamos Dentro de dúas horas Entras en directo Dame igual Me lo corté Hacia lo garzón Con flequillo Negro 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 E dime Galloso Nieves podes vir aquí fora Ensayar Galloso No me vira E chego ali o escenario E digo Ana Galloso E me dice Galloso Que guapa estás Te pusieron unha peluca E digo yo No No me pusieron unha peluca Bueno E dice No no Tira Tirou do pelo E dixo Eres Atrevida Eres do que non hai Digo yo que tal Dice Encántame Pradiante A mi sempre me gustou Cambiar de De feito Cando rematei A cuarta temporada De Pazo de Familia Teño pelo máis longo E eu dixen Bueno Que Que Vai pasar esto Que bueno Exa veremos Tal Lo voy a cortar un poquito Que non me apetece Dixeme Silvia Ahora que vou facer contigo E digo yo Acomoda Acomoda Entón a ver Nesa tempada Pois Silvia irá Algo distinta Pero bueno O pelo vai crecendo Malosidad Ba e si home si Exa me creceo moito Así que Se vou estar guapa igual Ti estás Eta es unha época Especialmente guapa Bueno Supoño que tamén vai Co que vai por dentro Se ti estás ben Contigo misma Se as cousas van Mais ou menos ben Non tes tantas preocupacións Como cando ven Unha racha así Un poquinho Mais frouxa Iso despois sale para fora Tamén Eu sempre foi unha muller De sorrir moito Iso é certo Iso de sorrir Para min é o máis O máis sano Pero despois E chevan ben as cousas E seres feliz Nos outros ámbitos da vida Eu penso que iso tamén repercute Tamén se eche nota A hora de traballar A hora de Non sei Da fronta a la vida Entón, si Estou un momento bo Penso que sí Un momento de rachón De rachón A ver se sigue A ver se sigue A ver, a ver E trobleando Ois por certo O verán que decíamos Que bueno Vais a traballar moitísimo Vais a estar trobleando Por todas as partes Supoño que A verás sitios Os que xa chegas Esperan que chegues Si, hai festas En que di Bueno, este ano Vides outra vez Non? E digo Bueno, si, si Hai sitios Son os que sempre repetimos Por exemplo Undeles O Día do Carmen Que sempre vimos A Illa da Rousa Entón ali Levamos 3, 4 anos indo Supoño que este ano Iremos tamén Se non vamos Inda vai pasar algo Vais a haber problema Si, si Inda vai haber problema Pero sí que é certo Que hai festas Nas que xa Que é obrigado ir Se non vou Van os reporteros Pero Vaya Troula Sempre está presente Nese tipo de programas E logo a xente Que se porta maravillosamente Ven con nos Entón Como non vamos Ida as festas O malo é Que non durase máis O programa Que en vez de ser Atautubro Que fose todo ano Porque, jolens Hai festas Todo ano En toda Galicia Entón, bueno Que nos deixen Troulear durante todo ano Gustache troulear En algún sitio especial O todos teñen No, a min Supoño que hai moitos Que descubriches Trouleando Si Sobre todo Destas festas temáticas De medievales Normandas Nestas que tens que ir vestida A la sazón Non Que o principio Dava unha vergonza Terrible Porque, inda Que eu me dedico A televisión Somos pintamonas A xente A xente pensa Que non somos así Todo día E eu sou unha persona Así De primeras Bastante tímida E sobre todo A hora de disfrazarme A min un entroido Encántame Pero non para disfrazarme Eu nunca me disfrazarme Porque teño moito reparo Entón Cando no primeiro ano Do baía troula E fomos a unha festa medieval Teste que vestir Tengo Ai, dios mío Joder Eu sempre dicía O miro Dios mío Que hai que facer pa comer Agora xa non Agora dame Igual Que teño que vestirme de normanda De normanda De romana De romana De medieval De medieval De vikinga De vikinga Es que da igual Del siglo XVIII Do século XVIII Que máis dá Pa xa peta Así que E gustame troulear En todos los sitios En Galicia Hai sitios onde Inda non fun Este ano Millor Imos a Ribadeo A festa de estados indianos Que ao me apetece Me moito ir A ver Bueno Si, si Justamente Eu como que desde Galicia Para el mundo Xa recorri en toda Galicia Non hai rincón Que me quede por ir Agora trouleando Inda me quedan Alguns sitios Alguns sitios para troulear Nieves por certo Que xa recordamos Moitísimo Entregando o premio Coa toa media laranxe Na gala dos Elegantes Que que pasa Non volvin ir Os elegantes Bueno este ano Cadrou moi mal Porque Estábamos No en Maria Casares Espera que ora vai Este ano Cadrou mal Cadrou mal Porque estivemos Nos con Maria Casares Que son da directiva De asociente de actores Entón Claro Teníamos que estar ali Me cachise la marca Que fixome moita gracia Porque chamame Antonio Morello Un beso enorme Desde aquí Que o adoro E dime Como se chocure Poner lo mesmo Non, perdoa So des vos Que ponedes o mesmo Provei a camin Si, si, si Porque é verdade que Os mestre Mateo Sempre estamos Aí, aí A par Non coincidimos nunca Pero si estamos Na misma época Pero este ano Os Maria Casares De repente Apareceron ahí Aí, aí Que mala sorte De verdad De non poder estar Así que Agardo poder estar O ano que ven Espero que sí Nos elegantes Pasenu moi ben Aquel ano Aí entregando o premio Sí, sí E ao programa seguinte Estabades ahí Manuel e ti Na lista dos que Millor ibadés Vestidos en as paredes Mais estupendas Si, señor Si, señor Eu vou ter que empezar A usar aos que Organizades vos Os quides vos Para empezar a lucir Palmito A ver se entro tamén A lista dos mais elegantes Aquí de Santiago E Arredores Así que Eu creo que sí Eu creo que sí Que tal? Gustatxe eso de Lesir roupa Ou que chalixan Non A mín gustame Decir a última palabra Sempre Non É decir Eu Gio me Sou moi guiadiña Por os estilistas Porque hai estilistas Maravillosos Pero sí que me gustou Final sempre Decir Bueno, pues con esto Non me veo nada Porque claro Os estilistas É unha cousa Eles Poñente Non Eles pensan Que Es que te queda Sí, sí, vale Pero non é operativo Eu vou facer un programa Teño que moverme Teño que tal Non estou cómoda Hay máis factores Que funcionan ahí Que xogan ahí E non solamente Que che saquen a foto Entón E ao final Sempre digo No, no, mira Esto non me gusta Ou tal Para o vaya trolo Sempre me viste Matrioska Eva de Matrioska É maravillosa É maravillosa É maravillosa Pero é que a veces Le digo No, Eva Non podo poñerme a eso E ela Tengo un gusto exquisito Pero Non sou mundo Non sou universo Así que eu sempre digo A última verba E ao final Sempre me dá razón Bueno, conste que Nieves Tú tamén tienes Un estilo moi Moi, moi, moi Demasiado 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 Non sei Eu como son así Como me ia Moi macarra Non E moi Non me gusta ir Nada de princesita Ninde Cando teño que ir así Con un vestido Un poquinho máis Fora do normal Do que eu solo vestir Pois digo Uff Xa non son eu Non Que sei que teño que facelo As veces Por lo meu traballo E tal Bueno, eso das estreas Das alfombras Claro Claro Pero eu se podo Se podo ir sempre Cunha chupa de cuero E máis Con algo que yo combine Aunque xinda que seja un vestido Pero con mi chupita de cuero Eu iba sempre De verdad Con pelo corto Moi despeinada Con un rollo natural na caras Moi sen estridencias As veces sintome mal Porque eu, claro Veixas compañeras Que van tan glamurosas E tan guapas De verdade Que eu digo Jo Unha vez teño que puñerme o así E logo digo Non, 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 non Non sabería leválo Igual que elas Cada cousa Porque é, non E si Eu teño Un xeito especial Así de vestir As veces Soi tan especial Que digo Meu home Cando salo da casa Pero onde vas Pero ti onde vas Con que esa pinta Onte Que puxe un pantalón así negro Anchote Con un camisero Para arriba En color verde Pero un camisero así Como moi extraño E me dice Pero Que ti que pensas Que porque o pantalón é negro E a cousa de arriba verde Que xa combina Pero xácate eso E a veces Digo Pois ten razón Menos mal que temos un Manuel A nuestro lado De verdad Que ten justo Ele cámara Non Entón Bueno Pois algo de justo Ten para imaxe Pero bueno Si teño así Gusto especial Pero bueno Que che día xente Pola rúa Cando che cruza E cando vas as tendas Teñeme Teñeme dito Muita xente Recoñéceme pola voz Que a mí es unha cousa Que me encanta Dice Ai ola nieves Eres ti Coñéciente pola voz E a mí es unha cousa Que me gusta moitísimo Que algo tan personal Que sen mirar para a cara Que te recoñezan Para min é moi especial E despois a xente dixe Ai pero Pero ti eres máis delgada Agora aquí que na tele De que tele engorda señora Hai xente que me di Bueno O ano pasado Unha lanzada O un señor que me dixo Que dos semanas Se mirando Estaba trobleando O todo así Como un tempiño Mirando pa mi o redor Dizio Que Pois tampouco Eres tan guapa Fíxeme unha gracia Fíxeme unha gracia E hombre Menos mal Pero non En xera la xente O que máis me di Pareces máis gorda na tele É o que me di Eu creo que eso é moi típico Porque é verdade que a tele engorda Pero eu creo que sobre todo A tele monta Si Máis que engordar Que monta Que sempre pareces así Máis grandota E logo Si Porque a xente Pareces máis alta na tele O pareces máis gorda O pareces tal Si eres unha neninha Na tele Pois pareces máis mayor E yo claro Claro Hay xente que me dixo Encontréme un día Con a señora Con perdón Dixo Ai nieves Xa vexo Operache lo peito Verdade No señora Teño o que Simpe No Te has operado O peito E yo no no Te olle dicindo que non E tal Despois de 10 minutos Dixenlle Ten razón señora Operéi mo peito Ves E lo sabía Xo sabía No se me escapa una Pero nunca nada Nada malo Aquí en Santiago Unha noite salindo É verdad Teño que contalo Porque a mí Eso fixe me moita gracia Estábamos tomando una copa Un viernes por la noche Tal Cunhas amigas Nun local Que non había moita luz Unha discoteca Vamos E estábamos bailando E acercaseme un rapaz E dixeme Hola E olle Hola que tal Tienes a la tele non Si Coñicente polos dentes Eso dixeromo a mí O que daba a conta De en que se fixase Si 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 fixate non E dice Coñicente polos dentes E olle Comar vacas Carajo Comar cabalos Si señor Ahí estás tú Cosas moi divertidas Pola voz Polos dentes Si 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 Es unha cousa fantástica Es unha cousa teu Non o que No que a xente se fixa E seguramente Que a ti Seguramente Que pasa tamén contigo Moita xente Coñecerate Beso pola voz Si Sempre pasa Algún día Alguén che dirá Coñicente polos dentes Entón E me direi Dios Comar nieves Comar nieves Allí estamos Xa son comar nieves Imos facer un grupo de Facebook Xente a quen lle Coñicente polos dentes Efectivamente Nieves Como vai a tua relación Antes de dar paso A próxima sección Como vai a tua relación Con o mundo da Cosmética Cuidaste moito Sin nase o si Non 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 a verdade que non Teño un problema na piel Que teño unha rosácea Que a min eso Limita me moito Para facer cousas Porque claro Calquer crema que lle boto Pónseme así Manteño a raya Non Co tratamento que lle boto Pero Cando teño épocas de estrés E tal Pónseme moi así Moi agresiva Como I ahí estás Non O cando tes unha prova Que facer Un casting O así E cando se che sale Non Entón Bueno Como que Son unha vaga E entre esto Que unha disculpa Cojo Pois Entón Non me coido moito Nese aspecto Teño a miña cremiña Teño Non sei Non maquillome Cando teño que ir aos sitios Se vou facer la compra Non me maquillo Ni me arreglo Porque son moito sano Maquillándome Si que me A piel agora Xa empeza a resentirse Pero Teño que recoñecer Que son un pouquinho Pasota Nese sentido E eso que vou Xignacio E eso que Dome masases Estéticos Para tal Pero A cuestión Cosmética Da cara Asinatura pendente Asinatura pendente Si Y aparte Non teño paciencia Sabes A mi explícame Cando tenes maquillarte Que desmaquillarte Que tal Botara Pero chego astrada De calquer sitio Fago así Con a toallita E eu Estou pensando Estou facendo E eu estou pensando Esto non se pode hacer No, no, no Esto non Nieves No, no, no Bueno Hoy si Estou moi cansada E parado de contarlo Ai, por favor De verdad Nunca mais É a miña Asinatura pendiente Si E gustaríame Porque eu Recoñezo que Eso é importante Sobre todo Para nos que vivimos Danosa cara Danosa imagen Eso é moi importante Pero Son desastre Non como a ti Que tes un cutis estupendo Ai, si Fetitamente Es moitos amigos Eu veixo ten a tele Veixo teu programa Tes amigos Con maquilladores Perruqueiros Estilistas A ti te cuidante Moitísimo Ou non Tenho pouco tempo Para deixarme coidar Gostaríame Esa é outra cosa Outra asinatura pendente Gostaríame Deixarme coidar máis Porque é verdade Que coñezo A xente maravillosa Grandes profesionales Como che pasa a ti Que dixen Ven a facer tal cousa Ven a tal E logo final É certo É certo Con vida Ven por aquí Que che vou facer esto Pero é o que disti Entre que O millor estás un día vaga E outro día non tes tempo Porque estás traballando Tes cousas que facer Pois é verdade Que descuidas un pouquinho Esa faceta Que usa que non debería facer Pero Bueno O poñemos das asinaturas pendentes Para nos E logo recorden Nieves Rodríguez Se ha preparada Para subirse ao teatro Para facer un musical Por non non As temanze Que xa non se ve E outra cousa máis Que deberías facer O vou a lanzar Eu desde aquí Dar as campadas Aquí da catedral Encantaríame Pero a ver Pero a ver Pero eu sto esperando Que o Correo Galego Organize Unha noite bella Destas Unhas campanadas E eu veño aquí Conteixo De parella Porque ten que ser O meu muller Podemos ser duas mulleres A dar as campanadas Si, si Ti e Maiseu Seríamos Ni na galega Ni na sexta Ni na primera Ni na segunda Iban a estar todos pendentes de nos As que nos coñecen Por los dentes Si, exactamente As campanadas Veña, lanzamos Ahí o Correo Galego E se reto De que fagan as campanadas Este ano E Ana Maiseu Facemos as campanadas Pois, Nieves Rodríguez Que se xas moi feliz Non só estebrán Que sei que vos serás Trouleando En pazo de familia Senón que Cada vez que volvas Esteas así de feliz Pois, eu tamén Encantada de estar aquí E tamén te deseo O millor, Ana Sei que Que eres feliz E que vas a seguir sendo E facendo que te gusta Que esto Que o fas moi ben Así que eu Como decíamos antes Sinto me da casa Así que cando que irá De seu estou aquí Bueno, pois E chamaremos máis veces A vecina do quinto Para que máis Eu tamén A min chamame tamén Para falar da xente Dos bestiarios E tal Eu sí Apuntada Sí, sí, sí Apuntada Aquí va desde listas De haciendo esas cousas Eu apunto No, no Eu me atrevo a todo Nieves, felicísimo verano Igualmente, Ana Gracias E nosotros Seguimos hablando de belleza Lo hacemos con Alba Bermúdez A ver con que nos sorprende hoy Con estos tips de belleza Que ella siempre nos da Tiempo ya para hablar de cosmética Con Alba Bermúdez En su Archivando Belleza E a ver con que nos sorprende hoy Alba De que imos falar Ose Que imos aprender contigo Xe vamos falar de algo Que está moi de moda E que Costa moito a xente facelo Do famoso eyeliner No mundo E eyeliner É dos trucos Que hai para Para poder aplicarlo Sí E Ailenos que está súper de moda Ademais Para maquillar solo Ollo así Que parece que É verdade que So poniéndolle Viste un montón Se ha visto un montón Sí Aproba E mirarte a ti Ose levo y leine É verdad Pero sí A verdad É que algo Que Que se cambia Completamente a mirada É verdad Que é complicado Facelo Porque cada ollo O mundo E hai Ollos que se fai Así Sin mirar E hai outros ollos Que necesitan Un poquinho máis De preparado Hay que mirar Ben Donde acaba o párpado Hay que mirarlo Sempre Con ollo aberto Que é o gran erro Que comete todo mundo Cerra o ollo Ahora fa o agarraya No Mira ese collo aberto Marca ese collo aberto Sempre Si te está maquillando No Porque te van cerrar Olleño Pero primero Miramos ben O ángulo O ángulo A seguir é sempre o mismo Da aleta do nariz Es que niña do ollo En teoría Donde te irá que acabar A ceja Entonces É seguir ese ángulo Ábrelo olleño Miras de frente O espelliño Con sombra O con un lápiz Nunca coi leiner Porque coi leiner É difícil de borrar E a sombra No A sombra Collemos un bastoncillo E simplemente Pasamos ahí Collemos un pincel biselado Pequechinho Sempre Muy muy pequeñinho E xa coangulación Que ten Pois marcamos ahí Sin máis E xa temos ahí A marquín Pois imos ver como faz Si Pois imos ver como faz E así Varnos explicando E xa tomamos boa Conta de como se fai Imos a ver Primero hay que preparar o párpado Como en todos los maquillaxes de ollos O ven ca prebase O ven con un poquitinho De maquillaxe O corrector E con polvos Que van facer unha prebase natural Pero con un poquitinho Cantidad de maquillaxe Vale E esta técnica do celo Do famoso celo Gastámoslo ben na maiña Miramos ben a angulación Esa Hacia a ceja Pegámoslo ahí E ca sombrinha negra Neste caso Pois marcamos Marcamos Ese ángulo E podemos rellenar un poquitinho E despois coi leiner Do formato Que nos guste Rellenamos Hasta O lagrimal Si queremos unho Hasta a mitad Eso xa Gustos Colores A outra fórmula É cunha tarjeta Que non ten unha tarjeta De visita na casa Pois igual Colocámola da mesma forma Que o celiño E Pasamos ya sombrinha Se o queremos un poquitinho Muy bonito Sobre todo para o maquillaje De cesta Algo así Que non queremos Marcar solamente O LNS Outro tipo de ollos Por exemplo Como este Igual Preparamos o polviño Que a mesma técnica E desta vez Cos polviños Polviños de color carne Muy básicos A toqueciño sempre Para non Deixar moita cantidad Ni manchonzo En este caso Vamos a Facelo Con lápiz Facendo Que decíamos antes Seguindo ese ángulo De ollinho E nariz Ceja Vamos a rellenar Con puntinhos Vale Do máis grandinho Máis estreitinho O lagrimal E vamolos unir En este caso Con lápiz Pero depois podemos Pasar un eyeliner líquido Ou Un rotulador O un gel O que decíamos antes O que máis nos gustes Simplemente usamos Os materiales máis blandos Por si nos equivocamos Poder borrarme ellos E cando estemos seguros Xa do que fixemos Pois E cando vamos a co A laña E efectivamente E outra técnica É cunha cuchara Unha cuchara de Do café E Colocamos a cuchara Nese ángulo Que falamos Durante todo este tempo Agarramos Ven E marcamos Con sombra E podemos Incluso usar A forma esta Para marcar O que ángulo Que necesitamos Para ir ao lagrimal Rellenamos Miramos Que nos guste Poñamos O no Soy leiner Favorito Ese sería un derrotulador Acordarnos Acordarnos Que resulta Que resulta Máis fácil De aplicar O do rotulador O do pincel O do pincel A ver Que quedan marcado Que quedan marcado Si No Hay os cajal Hay os de cola Hay un montón De variedad Que quedan ahí fijos Que non se moven E despues Hay otros Que son os de gel Que venen en tarrito Que se coñen Con un pincelinho Que a min Ese por ejemplo Eu teño por paso Algo caído É o que mellor me vai Porque Porque con os líquidos Derrotuladores Pasamos Que decíamos antes Que A final do día Teño un arraia Do eyeliner E arriba Teño outra Raya Que une Entonces Hay que enviar Un poquinho E despues Tambén Que os líquidos O derrotulador Casi non se difuminan E os outros Podemos xogar Un poquinho Eso Si vemos Que Joi Que Quedome muy gordo E eyeliner E teño prisa E non me vou poñer A borrar O ollo enteiro Entonces Veña Difumino un poquinho Queda un poquinho Más difuminado Pero queda un mollo Bonito Tratado E maquillado Entonces Para diario Quizá Es máis os outros Para un look así Muy espectacular Os O derrotulador Bueno Pois Perfecto Todo apuntado Sabemos como Aplicar Correctísimamente Ese eyeliner E ademais Con diferentes trucos Hay que ir probando Cale Resulta máis doado Para cada un E imos así Che parece ben A ver Que maquillases Gustaron Che moito E cal Foy o que menos Che gustou Dos que biches Esta semana Pois Esta semana Fomos os Beta Wars Marchamos De España Otra vez Vendo as fotos O dos maquillajes Que me Chamaron Atención Por ben O por mal Por cal Queres empezar Por mal Empezamos Vamos a ir malas Así despois xa quedamos Con pón sabor de boca De boiña Vale Non te gustou Color carne Terra Pónde Terracota Porque cada un Tenga Sua pigmentación Na piel Si queremos Aplicar polvos En todo rostro Hay que aplicar Esos Que te llen A color Más marroncito Más color natural Os bronceadores Son solamente Para certas partes De la cara Especificas Bueno Pues debió Se yo olvidar O maquillador Luego iba así Porque estaba naranja Naranja Estaba muy naranja Tiña mogollón De brillos Porque ahora O Bueno De faena temporada Por aquí Le va a ser moito O brillo Pero é un brillo Saludable Natural E a veces Pasan así un pouquinho A poñelo E cos focos E con todo Pues Deslumbra Un pelín Entonces Esos dos fallos E volvemos a repetir O fallo Creo que da semana pasada Os dos labios Do mismo color Da piel Que fan que Eso sea muy plan No Si No me gusta No luce Tanto Si A mi no me gusta No luce nada E aparte que Como si se nos apagara Un pouquinho O rostro No Porque Cando nos maquillamos A veces nos pasamos Caba Se maquillamos Os labios Parece que Como que Que falta algo Si Que nos Nos apagamos Pues Le va a dos labios Do mismo color De piel Es decir Naranjas Tal cual Entonces Ahí Dísimo Uy Aparte Chamaba Moita atención Tiña Moita Moito Brillo Pues Tony Braxton Non E Por la contra Gustou Che especialmente Janel Munai Pues Janel Munai Que levaba Un maquillarse Que Si Che convence Si Aparte Levaba Un sombrillo Súper bonito Hay que decirlo Levaba Os brillos Donde Tiña Que Levalos Y Servía Se Que Tiña Un pelín De Brillo No Maquillaje Pero Era un Brillo Saludable Non Era un Brillo Exagerado Levaba Os Ollos Maquillados Pero Creo Que Levaba Un sombra Marrón O Negra E Non Se Apreciaba Moito Pero Vía Se Difuminado Non Era Un sombra Súper Oscura Levaba Os Ollos Muy Enmarcados Pero Muy Delicado O Sombreado Levaba Os Labios Rojos Para Contrastar Ese Look De Blancos E Negros Que Levaba Ela Encantome Encantome O Único Que Podría Decir Algo Pero Eso Xa Personal E Que Levaba As Cejas Súper Súper Perfiladas Que É A Tendencia Tamén Non Digo Que No Pero Bueno Quizás Un poquinho Menos A mi Gustaba Un poquinho Menos As Cejas Tan Perfiladas Aunque Se Xa Tendencia Si Xa Xa Gustos De Cada Un Pero Levabas Muy Ben Perfiladas Tambén Levabas Muy Ben Maquilladas Todo Hay Que Decir Si Pues Xa Temos Maquillarse In And Out Xa Que Nos Pumos Bora Imos A Ver Que Productos A Topaxe Para Recomendarnos Xa 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 siempre mejor un biselado bien biseladino, pequechino entonces para difuminar, pues, ainda podemos apañar algo, pero para hacer eyeliner, no pero es un producto que yo probé los eyeliner proveinos todos, por lo problema que decía antes de que se me plegaba arriba el eyeliner le recomendaron este, yo decía va a pasar igual que los otros, no porque seca es decir, no te esas sensaciones de que queda húmedo en el hoyo, que pasa con rotuladores o con gel que decíamos antes, incluso cuando está frío, notas como que te da sensación rara este no, este os era muy seco y este copincelinho va genial o packaging es de cristal que hay mucha gente que bota un poquillo para atrás, pero yo digo vos que me ten caído de estanterías sigue vivo a tapa es metálica cristal antichokes ten ahí unha bolladura a tapa pero cristal está intacto cristal antichokes o que decimos si, si, si o boqueten aquí de rosca entonces venga, certo que co paso do tempo de abril e cerrado se nos vai secando un pelín pero ser de rosca si o enroscas ven aguantaxe bastante tempo e si vemos que se seca un pelín pues é tan fácil como coller o pincelinho unha toalliña húmeda humedecela ou cunha cotiña de auga escorrer ya ben e pasalo e temos un noso producto como primeiro día esténdese mellor está genial ten unha durabilidad máis ou menos de doce meses e algo que teñe que vale para calquer tipo de ouio de párpado porque é versátil tanto vale para un maquillaje dunha piel madura que debemos que te emplee que se tal porque otro pincelinho danos o xogo este de marcar o ben ou de difuminar ou do que se xa ou para un olleño super almendrado que é o ollo ideal que a todos nos gustaría ter para lucir esos maquillajes e a calquer olleño lle cae ben entónces para traballar con gusto e tal a mí o que máis me gusta e de precio creo que anda sobre os 8 euros 9 euros por ahí bueno pues apuntamos é de Maybelline si 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 é de Maybelline sempre hay creo non é edición limitada ni nada de eso entónces é algo entero en conta pois apuntamos que o producto estrela para a nosa experta Alba Bermúdez esta semana é ese eyeliner en mousse de Maybelline que se aplica con pincel recomendable ter outro pincel en casa si bueno os pincelinhos estes chiquitins son baratos tamén vale si cuidamos ben dúranos eternamente no hay problema pois Alba moitísimas gracias por estar como sempre aquí dándonos esos pequenos trucos de maquillarse descubriéndonos todo un mundo de cosmética gracias a ti y nosotros seguimos avanzando y yéndonos a nuevas secciones en este caso la que nos trae como cada semana Carmen Pichel la que nos enseña a reciclar costura es su preta costura tiempo de reciclaje con Carmen Pichel buenas noches buenas noches tiempo de reciclaje y además un recordador importante este veranito que casi todos tenemos un poquito más de tiempo vamos a reciclar y vamos a ser curiositos curiositos en la playa vale ya no digo más pero hay un tuit por ahí que me lo acabas de recordar que no solo ser curiositos en la playa esto que decía no sé quién era un humorista un actor que decía espero que le piquen todas las medusas del mundo a quien ande dejando colillas en la playa pues lo suscribimos totalmente colillas bolsas de plástico no es un vertedero bueno ni la playa ni el monte que tan bien que tan bien pues dicho esto vamos a reciclar moda dicho esto vamos a reciclar y vamos a ver vamos a reciclar y vamos a hacer un trabajo que es muy simple muy facilito pero que da mucho jugo y vamos para muestro un botón en la blusa que traigo yo hoy esta blusa era negra y era preciosa pero con el tema del amarillo para este verano que está tan de moda y que es tan bonito y que hay tantas gamas para tomar y vamos y de todo lo que son los dibujos geométricos que dan mucho juego y que son muy facilitos entonces digo bueno venga vamos a reciclar aquí yo empiezo con una camiseta y termino con mi blusa pero el trabajo es el mismo y es una cosa tan simple como vamos a necesitamos tener una camiseta o una blusa para el amarillo a mí hay dos colores que me encanta esto no quiere decir que esto haya que hacerlo en amarillo podemos utilizar cualquier color que nos venga en ganas pero las bases blanca o negra para mí son ideales con el amarillo también el turquesa queda muy bonito y los verdes pero bueno el blanco es preciosísimo y queda ese toque limpito que ya me han cuñado es muy tuyo es que yo creo que en verano hace ese punto tan bonito tan fresquito para mí yo lo recuerdo de niña que es muy limpito y me quedo como bien bueno entonces con base blanca camiseta blanca o camiseta negra y por ejemplo pensando en los niños que los vamos a llevar a meriendas cumpleaños pues la cosa es la tontería más gorda del mundo que es hacer un rectángulo y entonces yo explico la parte que es más sencilla que esa no la hice hice la más complicada pero la más sencilla es comprar cintas de raso de grosgret según se quiera más brillo o más mate de distintos anchos en dos colores o sea en el color de la prenda base o sea el blanco el amarillo o el que sea y el blanco el negro perdón y entonces por ejemplo en una talla 42 que es mi blusa yo he hecho un rectángulo de 32 centímetros de ancho por 37 de largo ¿por qué estas medidas? bueno es siempre menos ancho del que es nuestro ancho para que no quede que no nos haga anchos y menos largo que el talle porque vamos a ponerlo desde el cuello hasta la cintura nada más no haciendo totalmente largo que hace como más pesado y entonces si compramos cintas de distintos tamaños de ancho pues nos va a dar una historia así muy graciosa una abejita maya si es en amarillo más o menos entonces nos va a cambiar muchísimo cualquier camiseta lisa una básica que tengamos o que pues al comer frutas ha quedado unas manchitas delante lo que sea vamos a reciclar que esto también se puede hacer bueno no me enrollo así con las cintas unimos las cintas doblamos con la plancha los extremos exteriores de lo que serían los costados el resto ya la cinta lo tiene terminadito lo ponemos sobre la camiseta desde el escote hacia abajo y es un rectángulo puesto encima 10-15 minutos y camiseta lista para ir a presumir a la terracita al cumpleaños a lo que sea ya nueva ya hemos reciclado pero si lo que tenemos es alguna camisa yo que sé blusón a mí es que me apetecía más el rollito este que ya que ya da comunión fiesta más importante cénita en la terraza cosita así un poquito más me apetecía ese rollo y no tenía nada amarillo entonces ¿cómo conseguirlo? pues venga rápidamente ¿qué he hecho? pues lo que he hecho es coger dos trocitos de tela en raso amarillo y negro y he utilizado del raso no la parte más brillante sino la parte más mate un raso de seda finito y entonces el unirlo entre sí hemos visto ahí en las fotos de la camiseta que he puesto lo que es el trozo que por ejemplo en la camiseta podemos utilizar el tallo vivo veis que estoy dando muchísima información pero todo es nada no es fácil nosotros apuntando eso no y luego si no ya sabes ir a youtube y revisar repetir mirar tres veces y pues mira si ya me da todas estas opciones bueno de hecho en la camiseta pues incluso una idea que puse por hoy fotografiada también es incluso cortar la manga y ponerle un vivito en amarillo si queremos trabajar un poco más que está bien bien entonces vamos a la blusa unimos los distintos anchos en la tela nos da la opción de hacer los anchos que queramos y es exactamente lo mismo unimos planchamos doblamos todo alrededor que nos quede el rectangulito ese y lo plantamos encima de la blusa y ya está no hay que hacer nada más y el cambio fantástico yo estoy feliz con la mía así que ya me contaréis todos a ponerse manos a la obra claro y todos con rayitas este verano que hay que tener rayitas es verdad vienen las rayas este verano y si tienes una camiseta una camisa nada mejor que un vestido en un vestido en un vestido que podemos alargarlo es cierto se me olvidaba podemos alargarlo que es la zona de rayitas pues está la cadera baja que hace una historia muy estilizada y estos vestidos planitos que tenemos que llevamos ya unos años con ellos que son rectitos vale además lo podemos coser encima y cuando queramos lo vamos a recuperar el anterior o sea es tengo dos vestidos en uno pues ya está en ello vamos a ponernos manos a la obra Carmen muchísimas gracias por haber estado como siempre aquí con nosotros bueno gracias a ti y mamás yo feliz pues felices las dos y vamos a ver si también nos hace feliz ver Bella con sus previsiones meteorológicas pero desde luego sí que nos hará con sus propuestas de moda para este fin de semana es en el armario de 4gotas.com y la app Water Weather estátsim Tiempo ya para repasar algunos actos sociales celebrados aquí en Compostela y sobre todo fijarnos mucho en los estilismos y hacer apuntes de moda. Hoy con Carmen Juiz, buenas noches. Hola Ana, ¿qué tal? Con Carmen Veiga, buenas noches. Buenas noches. Venís conjuntadísimas las dos, ¿eh? De negro. Sí, 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 nos lo pensamos, hoy nos lo pensamos. Estabais ahí, ¿no? Y también con nosotros, Inés Peleteiro, que siempre nos encanta verla. Buenas noches, muchas gracias. ¿Ves? Así me encanta venir, claro. Pues sí, te lo digo siempre, para que vengas más. Y hoy vuelve a nuestra mesa Ana Mancebo porque no podíamos dejar de tenerla en esta temporada que estamos para que nos cuente todas las novedades que hay en su salón. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Tempo de moitísima... Tempo de... Tempo de, sí, de moito traballo. Tempo de puesta a punto para o verano. Verano, eventos, gente que se va a ir de vacacións... ¿Qué pedimos nestas atas? Socorro. Sí. Es unha pasta a punto un poco general, empezando polos pés, un toque de corpo, as mans, algo de cara, un poco feito de destaparse, pues se implica que teñas outro arreglo diferente. Entonces, así algo general. E que no inverno vamos tan tapadas que creemos ilusoriamente que esas cousas quedan ahí y no se ven. Y de repente... O sorpresa. O sorpresa. Que teño que ir a piscina con el primer rito de sol. De repente. La fuerza de la gravedad que existe. ¿Tratamentos milagreiros, Ana? Bueno, poquito a poco. ¿Tratación e qué? Todos os tratamientos, a verdad, é que... Eu digo que todos van ben siempre cando se sea constante. Utilizando, pues, unha cosmética de calidad, un mismo, sendo... É más primordial ser constante na casa, co rituales de todos os días, que non é mellor darte un atracón de repente, justo antes do verano, e decir, venga, quiero todo ya ahora. E uno verano suelo utilizar moito os produtos antioxidantes, productos, pues, muy ricos en vitamina e todo que faga que nos fortalezca a piel para resistir mellor o que os efectos do sol, agua do mar, todo así englobado a fortalecer un poco más a piel, estar más preparados para o sol. E supoño que tamén moitos maquillazes se posta a punto para bodas. Sí, eso quizás sea un punto fuerte, porque prácticamente desde maio hasta octubre, noviembre, é todo bodas. Entonces, vas enlazando unhas en outras, unhas en outras, as novias teñen un protocolo diferente, máis tratamientos máis continuos, e despues as invitadas, que co temada invitada perfecta, pues, claro, ten que ir perfecta. Non solo estilismo, senón a parte de mans, de pez, levar un botono de pie, levar un moreno bonito, maquillase, é todo un global. Ana, o meis así novidoso que hai agora mesmo no teu salón? Algo que introducimos como novedad ahora é os rituales. O que antes se facía por separado de unha persona que venga a facerse un tratamiento corporal por separado do facial, o que intentamos unificar e creamos diferentes rituales. Entonces, dependendo un pouco do diagnóstico de cada persona, facemos un ritual ou outro. Entonces, ese é un pouco o máis novedoso. Despois, o tema de tratamientos corporales, como radiofrecuencia, quioterapia, ou a paratología que podas ter nova, pues, sí, é novedad, pero bueno, non deixa de ser siempre as mismas novedades. Son aparatos novos, son cousas novas, pero bueno, non deixa de ser siempre o mismo. Se basan un pouco no que se hai, non? Exacto. Como novedad, que a xente lle está gustando moito, son os rituales, porque donde enlazas un corporal con un facial, pues, o relaxe enorme, levantaste da camilla, pues, moito máis relajada, moi... con unha satisfacción doutra maneira. Pois, para ser felices, pasar polo salón de Ana Montego. E tempo para empezar a repasar ya actos sociales. Nos vamos directamente al Consello da Cultura. Allí se celebrou esta obra. Música Gracias por ver el video. 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 Lo mismo, es lo que hablamos siempre. Yo creo que la gente es que, bueno, a ver, aunque sea un acto informal es formal. Es una presentación de un atlas que es un... Bueno, cuando menos, un poco de formalidad y que sea informal en la mesa. En la mesa. En la mesa. No era en la barra de un bar. Sobre todo cuando estás en la mesa. Entonces, bueno, el único destacable es Ramón Villares, evidentemente. Claro. Bueno, pues seguimos repasando actos que hubo estos días y nos vamos a la gala solidaria a favor de Manos Unidas. Vamos a la gala solidaria. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Carmen. Gracias. 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 A ver qué personajes aparecen esta semana en las revistas. Vemos las portadas y enseguida empezamos a hablar de ellos. ¡Gracias. Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. ¿Qué te parecen a ti los posados de Ana Obregón año tras año? ¡Ay, hija! Y es que yo ya me parece que siempre he usado una talla menos. Ahora usa tres menos. Ahora usa tres menos. Claro, sí siempre tienes la 38, pero es que me parece que ya, bueno, ya puede ir cambiando. Yo también creo que sí. Yo creo que ya debe. Y además, mira, esta semana además que sale ella con sus posados, se le ve mayor además ahora. Es mayor, no es que se le vea. Bueno, pero mira, tiene un año más, Vivi, y Vivi salía en Cádiz, y la veo distinta, le veo otro estilo. Salía en bañador también, haciendo sus ejercicios, haciendo unas posturitas, y siendo un año mayor, se ve una persona de 62 años más normal y coherente que esta chica que tiene 61 y quiere aparentar 30, y entonces se queda fatal, porque ni una cosa ni la otra. Es mejor asumir lo que tienes, no sé si se pone un maquillaje, si se puso más pómulos, no sé, la veo como algo de ficción, que ya no te lo crees. Que ya no es, es verdad. Bueno, pues yo precisamente eso es lo que menos me fijo, ya, se las veo igual que siempre, como dos globitos ahí, se las veo igual que siempre. Lo que le veo es eso, pues el aparentarola que nos quiere hacer, el posado de Miami, es que va bien. Y al natural da así un poco de grima. Da bastante grima, y su hijo, y su hijo. Sí, sí, porque se ve muy artificial, muy plástica. Muy plástica. Muy plástica. La Vivi, no, Vivi, por ejemplo, es verdad lo que tú dices, aparte que es que es súper graciosa. Y se ve, y se ve mayor, pero se ven sus arrugas bien llevadas, bien llevadas, no aparentando otra cosa. Y está para mí impresionante, allí en las playas de Cádiz, con un bañador que no enseña ni más ni menos que esto, no te creas que es un bañador recatadito. Es un bañador, pero lo lleva con otra dignidad, yo se lo veo de otra forma. A mí ella, esta, yo no sé. No, fijaros en las piernas. Y esta chica, os digo una cosa, esta chica fue de cara, era muy guapa cuando era morena. Y ahora, este pelo tampoco le favorece nada, estas extensiones que se puso. Ah, abrigo. Lucía, tú que conoces así mucho a la familia Dominguín, ¿crees que Ana Obregón era de las que les gustaba a los dominguimbos, o no? Ahí casi coincidiste, no, en épocas no. No, no, en épocas no. Que si era de las que les gustaba, no, no. Yo creo que no. Ana no es de las que... Que nosotros siempre hemos tenido la duda de si realmente hubo tomate con Miguel Bosé. Hombre, tomate hubo mujer, pomodoro, hubo pomodoro. Hombre, pero es una opinión mía. O sea, puede ser que hubiera una relación al principio, porque el hasta que se definió era una época muy fastidiada. El padre lo tenía muy crucificado. O sea, hay cantidad de detalles en que tuvieron altercados públicos muy chungos. O sea, de llamarle maricón en público y dejarlo colgado, de cosas así, que él vivió muy mal. Es que hubo épocas que Miguel no se hablaba con Luis Miguel, Dominguín. Hubo épocas que ni se hablaba. No, vamos a ver, es una familia que no se habla continuamente. Y luego se adora. Esa es una cosa muy rara. Pero es un clan de todas formas, ¿no? No, yo no veo un clan ahí, en esa familia. Hay un clan cuando hay intereses de por medio, pero en todos, ¿eh? O sea, es una cosa luego que a mí me interesa irme con mi madre, me reconcilio con ella, me voy ahora al otro. Ahora está, pues, Lucía con Mamá Blu. Ahora supongo que estará mucho con Bimba, pobrecilla. A Bimba la Dora. Bimba es súper trabajadora, tiene dos niñas. Además, la niña pequeñita nació justo con mi nieto cuando estábamos medio emparentados con ellos. O sea, la pequeñita de Bimba es de la edad de Flavio, de mi niño, sí. ¿Y cuántos años tiene? Y de la edad de los de Miguel, de los dos. Pequenita de todo todavía. No, son cinco años. Es que crecen, es que crecen. Es que el tiempo pasa. Y luego un poquito antes, pues, fueron los de Miguel, que vinieron dos. O sea, que los de Miguel tienen cinco años ya. Sí, ya son de esa época. Vinieron un poquito antes que los niños, que los nuestros son dos meses arriba uno, otro, nacieron todos juntos. Y luego el marido de Miguel también quería traer dos y trajo otros dos. O sea, tienen cuatro. Entonces hubo ahí una amarrala de cuatro niños de Miguel, las dos de Bimba. Fíjate, ¿y nosotros qué teorías teníamos, eh? ¿De qué? De que la pareja de Miguel no quería niños. Pues sí, él quiso. Y la pareja de Miguel es una bellísima persona, quiso dos. Dice, tú tienes dos de un vientre de alquiler y tal, yo también quiero otros dos. Luego se separaron, después de veintipico años, el marido es un amor, y viven en la finca igual, él en la casa principal, él al lado, y crían los críos en común. Ahora él se fue a México, se los llevó y está con él allí. Vale, después sin cámaras quiero hacerte un par de preguntas que quiero. Con lo mejor no quiero. No, 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 yo sí, yo sí puedo. Nos filtramos y si tal, a lo mejor para las hermanas soltamos algo de lo que es cuente Lucía por detrás. Yo vosotros. Digo a vos, sé que es verdad que es una de las noticias que aparece también esta semana en las revistas. Ella un poco molesta porque empezaron a haber rumores de que volvía al hospital, de que volvía a estar mal, y entonces ella hizo esas declaraciones de nunca dejé de estar mal. Sí, a mí me dio realmente unas noticias que me impactaron, pero sobremanera, me dio muchísima pena. Es una pena porque nosotros nos enteramos enseguidita y la verdad que cuando nos lo contaron... Mira, un chico que viene hoy a la obra de teatro es muy, muy amigo de Viva. Nosotros conocimos a este chico a través de los Bosé y desde el principio le dijo que tenía un muy mal pronóstico. O sea, nunca vio que fuera un cáncer, o sea, son de estos que vienen, que no dan la cara. El cáncer que no viene dando la cara es como a la gente, es puñetero. Esa es la teoría que hay en medicina, cuando no vienen de cara, y vino ya con metástasis, entonces, pues ahora es cerebral, o sea, pues está fastidiada. Ella tiene dentro, o tenía dentro lo que cabe, calidad de vida. Ella seguía cantando sus conciertos. Claro, es que realmente yo, es que yo por eso pensé que estaba bien. Tiene una fuerza increíble. Yo pensé que estaba bien porque físicamente está estupenda, porque realmente es una chica monísima y está estupenda. Y como físicamente se veía bien y no se volvió a hablar, yo pensé que ella se ha estado casado. Sí, no, ella tiene mucha fuerza y ella peleará lo que sea. Entonces, yo en este caso, como hace poco se nos murió una actriz allí en el teatro, con 49 años, y se lo diagnosticaron y en 12 meses o 13 meses. Pero nos vivió tan bien, que dices, a veces es mejor vivir eso tan bien, tan alegre y tal, que con gente que está 20 años, ¿para qué? Sí, para nada. Sí, medio amargados. Sí, sí, sí. Entonces, bien va lo que ves, es eso. Claro, a nosotros nos toca mucho, porque la pequeñita es que es una enana y la otra igual. Está con postigo, que quieras que no se separaron hace poco y bueno, también no es la relación como si estaban juntos. Luego no tienen una familia de que dices, bueno, sí, ahora al principio estará muy volcada Lucía y tal, pero Lucía es muy espiritualista. Bueno, son todos. Son todos, ¿no? Son todos, porque Miguel y eso. A mí me mandaron una dieta que iban ellos y yo al día siguiente salí de allí por piernas. Porque aquello era, digo, bueno, se acabó aquí metiendo unos chutes, unas cosas. Aquello era muy raro. Yo salí, esto es muy raro, muy raro, no sé, esto qué dirección lleva. Y digo casi que no, dejado. Mira, ya, perdona, pero ya solo una persona que haya creado el Museo de Los Ángeles, que yo creo que solamente hay uno en el mundo, que es el de Lucía Bosé, ¿no? Y luego, pues, Olfo lo iba a exportar, iba a hacer unos negocios en México. Olfo estuvo aquí la semana pasada, me parece. Ah, ¿estuvo aquí? Sí, creo que sí. Uy, hace que no lo ve. Sí, a mí me mandó una mail. Olfo es auténtico. Olfo es el que se había casado, que se separó al poco tiempo. Tiene poco una rusa que se ha ido a la isla de supervivientes también. Sí, Olfo es un personaje, es un personaje. ¿Es el hermano de Bimba? Es el hermano de Bimba, no tienen nada que ver Olfo y Bimba. Bimba es una trabajadora nata y Olfo tiene una habilidad para vivir de nada. Olfo es como si le pones la G antes. Sí, es un Olfo. Para vivir de nada. No, no, es Golfo, no te creas. Es más que nada que... Es flojo. ¿Cómo vive la gente de nada? Es flojo, flojo. No, es una virtud, es una virtud. ¿Cómo viven de nada? Sí, pues es una virtud. Es una virtud. De repente están soto grande viviendo, de repente en Altea un hotel de cinco estrellas, se lía la rusa, luego la rusa la manda a tomar bien. Pero la rusa estaba bien... Bien de pasta. Sí, pero no soltó lo suficiente. No soltó poco, no soltó poco. Y entonces, la exclusiva dio lo que dio. Claro, claro. Dio lo que dio. O sea, realmente esa boda... Esa boda fue por la exclusiva también, ¿no? ¿O no? Básicamente. Básicamente. Yo recuerdo que el padre de la rusa ya salió muy pronto diciendo que el tipo este, que nada, que ni agua. No era, no era... No, 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 no entró... Sí, sí, sí. No entró por donde... O sea, no se lió bien a la madre, que es la que tenía el dinero. Tenía muchas relaciones en Rusia, muchas historias. Había que liar a la madre. Y la madre es la que tenía el dinero. La madre no era tonta. La madre dijo, mira, te veo ya venir de aquí, ¿no? Sí, no, ahí no había... De hecho, por ejemplo, yo a esa boda no fui, no podía ir. No podía ir, no me apetecía nada, aquello era un paripeto. Ya, ya, ya. Todo, todo. Entonces, digo, no sé. Pues nada, tú a las bodas, vete. Y si no, me llevas a mí. Tu próxima boda, sí, importante, vamos, ¿no? Vamos tú y yo. Si te invitan y tú no puedes ir, nosotros vamos en tu representación y aquí traes la información correcta. Ya fuimos a muchas bodas importantes. Fuimos a alguna boda, pero pocas. La de Cari Lapique, bueno, la de Caritina y poco más. Caritina, nada más. Fue la única que nos invitaba. Yo a la que quería ir, yo a la que quería ir era la de la duquesa de Alba. Ah, yes. Y no me invitaron. Ni me dejaron. Esa tenía, tenía que haber sido, seguro que fue. Esa es a la que quería ir. Esa fue para. Pues yo quiero ir a la de Isabel Preichler que dice que se va a casar. Hombre, yo a esa también quiero ir. Con poca gente, nada de bodas multitudinarias y nada de ir vestida de blanco. Bueno, hija, pero es que eso lo dice, pero aunque no lo diga, ya nos lo imaginábamos. ¿Tú te imaginas a Isabel Preichler ahora vestida con un traje imperio? Bueno, os voy a contar ahí una cosilla que sé también. Pero ya cuando se casó con Miguel Boyer, ya fue vestida casi de calle. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, os voy a contar ahí una cosilla. Mi hijo es auxiliar de vuelo, además de actor. Y fue creo que la semana pasada a Cancún y viajaba Isabel II. Sí. Y dice que iba en Chandal Clash. Le llaman Chandal Clash al turista porque es la turista que tienen en el área. Y sí, iba a Isabel II en Chandal Clash. Y iba con el que se va a casar y iban a casarse allí, por el rito caribeño. Sí, pero yo leía algo también. O sea que yo no sé si iban a casarse o iban a hacer una historia allí. Ah, pero hicieron exclusivas, sí. Porque salían 10 minutos. Dijo él que no quería hacer exclusivas. Ah, es que no era exclusiva, ¿no? No, no quería hacer exclusiva. Era posado robado. Había hecho una exclusiva y le dijo que él se casaba con ella porque la quería y no quería exclusivas. Y que ya saldrían adelante. Y tal, estuvo mi hijo hablando mucho con ellos. Dice que él era muy salado y tal. Me encantó lo de Chandal Clash. Hay que apuntarlo. Es que eso es peor que turista. Bueno, bueno, bueno. Y desde llegan allí ya todos con las rayas tipo taxistas y menoprecias al taxista. El taxista de antes. Con ponme cuatro cubatas y cinco, no sé qué. Está todo incluido. Hasta el coma etílico. Después ya recupero. Cuando van a todo incluido. Y van de lo más discreto porque él no tenía dinero y no quería. ¿Iban a hacer alguna boda tipo caribeña de esas de con el corazón, el mar al fondo, la foto, de esas cosas tipo carina? Ya, tipo carina. Hizo varias, la celta, la de Bali, la de... Sí, sí, todos descaltos, todos descaltos por la playa. Sí, sí, de esas bodas. Yo fui a bodas de esas, está muy bien. Sin embargo, está muy bien. Ah, y a esas más, ¿no? Sí, a esas más. Esas sí porque tengo que ir a Punta Cana. Claro. A esas más. Mira, pues en diez minutos ponía algo así como que se van a casar en octubre, pero no el mismo día que su hermano. Dije, pero anda que no habrá fechas, que se van a casar en octubre. Pero alguien decía que había habido, un poco en lo que dice Lucía, que había una boda sorpresa, que alguien le vio unas alianzas, no sé cómo era la historia, que tal. Y en medio de todo esto, el amigo de Chabelita, Christopher, que se quejaba de que Alejandro los había separado y ya no eran tan amigos. Ya, pero hija, yo creo que... Pero mira, a mí también me tenía pinta, a ver, si aquí vosotros decíais que Alejandro, y a mí me tenía también pinta, como le pasó a tu hijo, de chico agradable. Ah, no, no, no. Yo no digo que no sea agradable el chico, yo lo que digo es que esa pareja no la creo mucho. Sobre todo cuando ella dijo que él era un aburrido, ¿qué dijo? Sí, que era un aburrido. Que era un aburrido, que no sé qué, ya se casan en octubre. A mi hijo le dio la sensación que era una pareja como muy normal. A mí el chico me parece... Porque ella lo normal es que viaja en primera. Sí, pues sí. Y pagó él los billetes y tal, dijo que se hacía cargo. Y entonces por eso fueron en el chándal. A mí, sinceramente, él me parece un chico, me parece una monada para ella, mucho más mono que el padre del niño, que no me gusta nada. El primero, ¿cómo se llama? Alberto. Alberto Isla. Sí, Alberto. Alberto Isla, no me gusta nada. Este me parece mucho más salado, mucho más mono. Lo que no me parece es que cuaje esa relación, porque ella sí dice que es aburrido. Y cuando llevaban un baño, ella está todo el día de disco en disco, y él se queda en casa con el niño que no me gusta. Es que algo aburrido debe ser, ¿no? Por eso hablaban tanto con tu hijo, ¿no? A ver si le gustaba a Chabelita más tu hijo. Porque Chabelita también creo que, ¿eh? Donde pone el ojo, apaga, ¿no? Hombre, juega con lo que juega, ¿no? No lo sé. A lo mejor a ella sí le gusta vivir bien. Ella está acostumbrada. Hombre, claro. Entonces ella si tiene que vender exclusivas e historias, pues lo hace. Claro, claro. Pero hay gente que es que vive de eso. Eso es un arte, me parece a mí. Es una profesión. Hombre, claro. Mantenerla así, como Belén Esteban. Ole, chapo con ella. Hombre. Que lleva muchos años viviendo de lo mismo. Todos quieren ser Belén Esteban y no salen tantas. O sea, tan fácil no es. No. No, bueno. Entonces, esta le está sacando partido el que puede, ¿no? Yo creo que es eso. Y dentro del clan, una de las noticias más impactantes de la semana. Dulce, que dice en una revista que en casa de Isabel Pantoja sufrió acoso sexual. Yo no me lo creo. Julián Muñoz venía por ahí la historia. A mí de Julián Muñoz no me extrañaría nada. Ya, pero mira, Julián, mira. Ella, después de verla en la isla, que le vimos un perfil de una chica que ni se inmuta. Yo creo que es como, vamos, como si estuviera dormida todo el día. La deboca que no se inmuta. Y el otro, yo creo que va más a lo que se mueva. Yo creo que no. Yo creo que más bien al revés. Que a ella le gustaba Julián. Ay, por favor. Con esos pantalones. Bueno, imposible, imposible. Con esos pantalones, pero dijeron que ahí hubo tema. O sea, que algo hubo. Yo no sé si acoso, tema o lo que... Pero algo hubo. Porque si Isabel Pantoja dejó de hablar con ella. Isabel Pantoja. Isabel Pantoja dejó de hablar con ella. Pues porque cree que le fue infiel. Pues es que algo habría. Lo que no creo que fuese acoso. Bueno, pues sería. Sería. Pero entonces tenía que haber dejado hablar con él, no con ella. ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que... Supongo que sí. Ella le dijo que el otro la estaba acosando. Ah, también puede ser. Diría mentirosa. El otro diría que no es cierto. Mentirosa. Mira que te lo crees. Por eso le he tirado. Saludo. Puede ser. Puede ser. Es probable. Yo qué sé. Es que de lo que se habla, lo que luego hay dentro, tú sabes la diferencia que hay. Y en esa casa. Si las paredes hablaras de cantora, Dios mío. Isabel diría, pero ¿cómo va a preferir a esa petarda antes que a mí? No, imposible. Oye, y el capítulo 2 de Feliciano y Alba, que Alba ya sonríe. Yo no me lo creo que sonría. Estaba, salía la semana pasada, ¿no? En Madeira, llorando por las esquinas. Y lo que pasa es que sabes por qué sonríe. Yo estaba un poco en la línea de lo que comentaba Laura la semana pasada. No es plato de buen gusto, pero aparte de que hizo el pamemo, contándolo como lo contó en el Ola, yo creo que exageró mucho ese dolor que tenía. Y yo creo que ahora esa sonrisa es que a todo el mundo le daba pena. Feliciano riéndose y es como, bueno, este aquí pasándoselo cañón y yo aquí de tal. Mira, quería dar un poco de pena a ver si Feliciano se compadecía un poco de ella. Y ahora cuando vio que Feliciano estaba en Londres pasándoselo genial. ¿Con quién? Con la que se lo pasa genial con todos los recién separados, que es Nieves Álvarez, que es un nuevo crack por descubrir, porque se separó el, ¿cómo se llama el de Úrsula Corbero? Andrés Belencoso. Belencoso, cuando se separó Úrsula y Belencoso, ¿quién estaba con Belencoso consolándolo? Nieves Álvarez. ¿Quién está, o sea, le gustan los chicos guapos, le gustan... Fíjate, fíjate la clave, la edad que os lo dije yo la semana pasada, no me hiciste ni buñetero caso, aquí tienes la clave. ¿Qué te dije yo? Ya, ya, ya. Que Feliciano, que ya estaba aliado. ¿Y yo no te digo? Y me dijisteis que no, que no, no. Ah, pero yo te digo que estar aliado, pero con varias, ¿eh? Claro. Que una sola no se la queda. ¿Qué opinas tú de Feliciano? Una sola no se la queda. Yo te digo que Nieves Álvarez está por despuntar, ¿eh? Ahí donde hay una separación, ahí está Nieves Álvarez. También, pero bueno. Qué bueno, queda tan buena y tan mosquita muerta. Es que no estoy ni a tanto yo de esa... Feliciano López. Feliciano López. Fíjate, fíjate esta foto. Fíjate esta foto. Alba con la madre de Feliciano. Eso es ruptura ya. Ya, hombre. Pero es que tenía muy mala relación ya con los... Claro. Y Alba ahora está igual de resentida, lo que pasa es que dice que ya está contenta. Porque, claro, porque le da muchísima rabia que Feliciano se consiga tan guapas y... Claro, pero Alba gracias a todo este lío volvió a subir su caché. Bueno, hombre, bueno. Gracias a todo este lío, mira. Y ahora dirá, ahora me preparo y me digo que tengo nueva vida dentro de un mes. Otros 50.000 euros en Ola para contar la nueva vida de Alba y los nuevos proyectos que tengo y lo contentísima que estoy sin Feliciano. Esto es todo así. Porque realmente esta chica, si cobraba 8.000 euros y pasó a cobrar 15 desde que se separó, pues tú vamos, va subiendo como la espuma. ¿Cómo no va a estar contenta? Contenta. Bueno, hombre. Y además ya no le pesan los cuernos. Si totara, él no se estaba con él y él estaba echando bronca todo el día, estaba todo el día peleando. Por lo menos está en paz. Pues mucho que nos queda por hablar la próxima semana y yo no quiero despedirme sin dar un par de noticias que tienen relación con famosos gallegos. Una es María Castro que acaba de ser mamá. Felicidades. Felicidades. J. Peleteiro que parece ser que estuvo aquí con Jessica Bueno. De vacaciones. De vacaciones. Hay que preguntarle a Peleteiro si vino a verlo. Creo que estuvo ahí en su negocio. A Tito Peleteiro si estuvo. Y un beso enorme desde aquí a Silvia Jato, una de nuestras elegantes, que va a sustituir este verano a Mariló Montero en las mañanas. Que se prepare Mariló. Que se prepare Mariló, que nuestra Silvia vale mucho. Que se prepare Mariló porque yo prefiero a Silvia y mucha gente también. Lucía, no te vayas a Madrid. Quédate con nosotros y ven todas las semanas a hablar de Mariló Montero. Ay, yo sí. Yo encantada. Yo encantada. Voy trayendo cosas nuevas porque por allí, por mi teatro pasa mucha gente y siempre hay mucho cotilleo. Claro. Pero de primera mano. De primera mano. Claro, claro. Y nos cuentas. Y nos invitas a las bodas. De todas formas, no habéis caído en la cuenta que he caído yo nada más aterrizar. José Antonio, que siempre nos trae tantas exclusivas. ¿De dónde sacaba sus fuentes de información? Tiene varias fuentes, tiene muchas, tiene muchas. Él es tu fuente. Pues muchísimas gracias, Lucía, por habernos acompañado hoy. Gracias a vosotros. Y a vosotros. Os veo la próxima semana aquí en las Noches de Ángel. ¡Gracias! 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 Gracias.